Como seres humanos cometemos errores, ¿en qué? ¿Cometemos en las intenciones? ¿Y cómo realmente nos impactan esas intenciones? Entonces, escúchame, analicemos cómo podemos ver, cómo podemos interpretar esto para que no nos cueste, para que no estemos perseguidos, para que no estemos en esa fantasía de que él tuvo una mala intención, de que él hizo esto o lo otro, que me impactó de tal forma cuando en realidad no es cierto. Veamos esto porque muchas veces decimos, oh, me lastimaron. ¿Es verdad? ¿Me lastimaron? ¿O tu intención fue lastimarme? No, entonces, veamos, hay una gran diferencia de eso y tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, tenemos que ver cómo podemos cambiar, cómo podemos trabajar esto de que no estemos en una negociación, en una discusión con mi jefe, en una discusión con mi señora, con mis hijos, de que yo estoy, oh no, ¿cuál fue la intención? Esa intención o el impacto de lo que pasó, realmente me está impactando y cómo podemos ver. Te voy a dar tres preguntas, tres preguntas para que realmente te des cuenta y tratemos de desmistificar este tema. Es muy importante en toda relación. Esto que estás escuchando ahora lo hemos aprendido en la Universidad de Harvard. Esto se trabaja en Harvard Law School, la Escuela de Leyes, se trabaja muchísimo porque ayuda a la gente a entenderse, ayuda a la gente a tener mejores relaciones. Aquí en mi libro, Nunca temas negociar, está en Amazon, te lo recomiendo. Yo te recomiendo todo porque una de las principales cosas es, nunca tenemos que tener miedo a negociar, a persuadir, nunca tenemos que tener miedo a tener una discusión difícil. Y hay relaciones difíciles, pero mientras más sepamos cómo trabajar con ellas, más exitoso vamos a ser. Entonces, pues sabes perfectamente que la forma de lograr éxito en la vida es justamente asumir estos momentos, estos momentos en que las intenciones, en que no se trata el impacto, no nos hace sentir cómodos. Y esto, una historia que te quiero dar es justamente este video que estoy dando, esto que le estoy dando es de un curso de mediación y negociación de acá, de la Universidad de Harvard. Así que toma nota, te voy a dar tres ideas, tres preguntas y después vamos a bajar cuatro tipos de errores que se cometen con esta intención y este impacto que tenemos que corregirlo, ¿no? Y te va a servir, pero te das cuenta la importancia que tiene esto para que mejore, ¿no? La primera pregunta que quiero que te hagas es, ok, bueno, bárbaro, me está sucediendo esto, ¿no? Estoy trabajando con esta persona, con mi jefe, estoy trabajando, estoy discutiendo con mi señor, estoy con mi marido, ¿ok? Entonces, ¿qué dijo o hizo la otra persona? Que no te preguntes eso, ¿no? Es la acción. ¿Qué hizo o dijo, no? O qué dijo o hizo. Entonces, analiza eso, ¿no es cierto? En la otra persona, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que realmente hizo? Analiza, pensa, trata de atraerte y analizar esa parte. Muchas veces no podemos exactamente, pero muchas veces dijo algo y no, no, trata de escribir eso. Para eso, también te recomiendo. Acá tenés una hoja con las 10 preguntas más importantes para este tipo de preparación, para la preparación de conversaciones difíciles, negociaciones difíciles y todo esto. La tenés acá abajo y escribime, escribime, poner las preguntas que más necesites, que más te ayuden en lo que te podemos servir de acá el Instituto de Negociación. Bien, entonces, la primera es la acción. El segundo es el impacto. ¿Cuál fue el impacto de eso sobre mí? Pregúntate, ¿cuál fue ese impacto? ¿Cómo me impactó lo que pasó? Lo que hizo, lo que dijo. ¿Cómo me impactó? Y fíjate de ser autocrítico, ¿no? De que eso nos ayude a crecer. Ese impacto. La acción es uno. El impacto es otro. Y el tercer punto, ¿no es cierto? La tercera pregunta que tenés que hacerte es la suposición, ¿no es cierto? Supongo, ¿no es cierto? Que pretendía, ¿no es cierto? ¿Qué pretendía esta persona? ¿Qué pretendía, qué pretendía hacer? ¿Qué pretendía, qué pretendía decir? ¿No? Es una suposición. Esa suposición nos va a ayudar a darnos cuenta. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que no es la verdad? ¿Qué es la verdad nuestra con la verdad de los contrapartes? ¿No? Muchas veces nos damos cuenta de que hay distintas verdades. Acá en el look de temas negocios, yo te muestro siete pasos, siete etapas, donde vamos descubriendo y nos vamos dando cuenta como la gente, ¿no es cierto? Se comunica mejor a través nuestro por historias. Historias, formas de persuadir, formas de escucharnos. Entonces, si nosotros empáticamente descubrimos eso, yo quiero que vos empáticamente te des cuenta de que primero vamos a tener una acción. La acción es, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Segundo, vamos a tener, ¿cómo me impactó? Y yo quiero que aprendas esto para que evites errores, para que evites desentendimientos que no hacen falta. Y después la suposición, supongo que pretendía, ¿qué pretendía esta persona para conmigo, para con la relación nuestra? ¿Cómo podemos mejorar eso? Porque siempre se puede mejorar. Por eso estás viendo este video y por eso te invito que me escribas, que me digas qué otro tipo de pregunta, porque este es canal interactivo. Nosotros, con todos nuestros miembros, suscríbete y ponle la campanita para que te avisen. Todos los días estamos sacando un video nuevo. Escribí y te va a ayudar muchísimo, porque vas a negociar de ahora hasta que te mueras. A lo mejor no manejes hasta que te mueras. Los últimos 10, 20 años te lleven, pero vas a tener que negociar. Que te lleven, que te hagan esto, que te hagan lo otro. Entonces, ¿cuáles son esos cuatro puntos que yo quiero que vos descubras? Vimos tres preguntas, pero cuatro puntos yo quiero que vos descubras en la intención, en ese impacto que tenemos, para que no cometamos el error de verlo siempre en forma negativa o siempre cosa. Primero, todos, todos tenemos un punto de vista y tenemos una hipótesis. Esa hipótesis. Nos hacemos una hipótesis de qué está pasando, cómo lo vemos, cómo lo sentimos con esa hipótesis. Pensá en esa hipótesis. Hoy en día, hoy, estás pensando en una hipótesis, un punto de vista que has discutido con alguien y vos tenés tu hipótesis. Pero es la verdad, es la única hipótesis o puede haber otra hipótesis, puede haber otra verdad, puede haber otra forma de entender a la persona. En mi libro, yo te hablo de cómo ponernos en los zapatos de la contraparte. Pero ponernos en los zapatos de la contraparte para entender a la que la contraparte es el héroe, es la persona más importante en la negociación. Y por eso le digo eso, porque mi subconsciente tiene que tratar de dejarme que lo piense así, dejarme que lo analice de esa forma. Entonces, el punto de vista, la hipótesis, estudia tu hipótesis, fíjate qué es verdad, qué no es verdad, fíjate qué es lo que realmente pasó, ¿cierto? ¿En qué me baso yo para analizar ese punto de vista así? Pero es bueno saberlo, porque a lo mejor yo puedo ayudar a la contraparte a que vea mi punto de vista. ¿Por qué yo lo veo así? ¿Por qué yo lo entiendo así? Entonces, ese es el primer paso para evitar este tipo de errores, ¿no? Porque tenemos que desentrañar ese impacto y la intención. Y el impacto que yo tengo puede ser uno, la intención de yo. No puede haber sido malicia, no puede haber sido cosa, o puede haber sido malicia. Entonces, yo tengo que descubrir, porque también quiero que si vos estás negociando con alguien que lo único que quiere es perjudicarte, quiero que te despiertes, te des cuenta acá, ¿no es cierto? En estos videos, yo te enseño mucho de eso, ¿no? Tenemos que dejar cómo ser el ganar-ganar. El ganar-ganar es una mentira. Para mucha gente, el único que cree que el ganar-ganar se lo va a dar el otro. No, el ganar-ganar lo tenés que ganar vos. Vos sos la única persona que puede luchar, que puede buscar, que puede preguntar. Acá tenés 110 preguntas y tenés un capítulo entero de preguntas. ¿Por qué? Porque mientras mejores preguntas hagas, más inteligente y más preparado te vas a ver en la negociación. Y un 20 a un 30% más te van a dar. ¿Por qué? Porque la gente que se ve que te lo mereces. Entonces, punto número uno, los puntos de vista. Punto número dos. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir con vos mismo. Compartir con vos mismo ese impacto. ¿Cuál es ese impacto? Pregúntate eso. ¿Qué te hizo o qué te dijo? Pregúntate cómo fue ese impacto. ¿Cómo fue ese impacto en mí mismo? ¿Y qué suposición tengo sobre esta intención? ¿Qué estoy suponiendo? ¿No? Entonces, compartí con vos mismo y empezá a conocerte en eso. ¿Qué es lo que acaba de suceder? ¿Y qué es lo que está sucediéndote? Muchas veces hay emociones que hay. Y tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. ¿Por qué? Y porque las emociones deciden. Te guste o no, las emociones deciden. Está estudiado. Nosotros creemos que tomamos decisiones en base a la parte racional. Es mentira. Es mentira. Tomamos decisiones muchísimo en la parte irracional. Las emociones nuestras son las que más nos impulsan a tomar. Si no, fíjate. Vas a ver otros videos. Fíjate los estudios de hoy en día. Desde acá, de Estados Unidos. Daniel Kahneman. Yo te puedo dar, te puedo mirar. Acá están los libros. Los resumen de los libros. Acá en esto. Porque tenemos que descubrir. En mi libro yo te explico bien detalles. ¿A dónde está? Que te ayude a descubrir que las personas no toman decisiones únicamente en la parte racional. Al contrario, toman la parte irracional y la justifican. La justifican con la parte racional. Entonces, una vez que la irracional, la justifican con eso. Pero es decirle, ¿cómo se supone que yo puedo hacer esto? Así de simple. Fíjate, fíjate. Es con notar. ¿Cómo se supone que yo puedo hacer esto? ¿Cómo se supone que puedo interpretar esto? ¿Cómo se supone? ¿Cómo supones vos? Pero eso es simple. Pero es muy poderoso. Y cuando hagas esa pregunta, cállate. Cállate. Hacé la pregunta y quédate tranquilo. Dejá que el silencio trabaje para vos. Y dejá que la persona se dé cuenta. ¿Cómo se supone que puedo hacer esto? ¿No? Entonces, investigá. Investiguemos la negociación. Persuasión. Influencia. Conversaciones difíciles. Lo que nosotros tenemos que hacer es investigar. Investigar. Explorar. Eso es. El punto número tres es la parte de que, ¿no es cierto? No finjas. Muchas veces fingimos que no tenemos punto de vista. Que no tenemos hipótesis. Mentira. No finjas eso. Fíjate cómo. Vos te das tu hipótesis. Das tu punto de vista. Sin juzgar, por favor. No juzgues. Juzgar, ¿qué es lo que hace? Empeora la relación. Porque, ¿quién sos vos para juzgarme a mí? ¿Quién soy yo para juzgarte a vos? ¿O no? Por ejemplo, acá en el canal mío. Este canal no es sobre la producción de videos. Este canal es sobre cómo podemos comunicarnos mejor. Y hay gente que ha seguido, ¡ay! Que el sonido no está bien. Que esto no está bien. ¿Y qué me importa? Lo que yo estoy tratando de hacer es darte contenido de valor para que mejores tu comunicación, tu influencia, tu persuasión, tu negociación. Este libro, pensé en Amazon, hemos trabajado años, años y años con esto. Más de 25 años tengo haciendo eso. Por eso, créeme, los latinos tenemos, los hispanos tenemos que aprender a negociar mejor. Tenemos que ver nuestra sangre caliente, cómo puede obtener los mejores resultados. Y es muy bueno en eso. Entonces, punto tres, acuérdate, las hipótesis, no finjas, trabaja, no jugues, pero trabaja. Y el punto número cuatro es, mira, hay algo que es normal. ¿Qué es lo que es? Es inevitable. ¿Qué es esto inevitable? ¿Qué es lo que tú pensas? ¿Qué es lo que va a ser inevitable? ¿Qué es lo que es normal? Tener una actitud defensiva. Acuérdate, la actitud defensiva nos pasa a todos. Todos tenemos actitud defensiva. Entonces, tenemos que trabajar. ¿Cómo yo puedo hacer para tener esa actitud defensiva? Para poder desarmar este impacto con esta intención. El impacto, tengo que verlo, tengo que analizarlo. Y la intención de ellos, también tengo que analizarla y tengo que verlo. Pero no quiero que te lastimen. Pero tampoco quiero que tengas un impacto y estés juzgando a alguien. Y eso no te ayude a construir mejores conversaciones, mejor comunicación, mejor relación y mejores negociaciones. Para eso estamos acá, para ayudarte. Entonces, seguime. Quiero que veamos otro video sobre cómo trabajar con estas intenciones. Vamos ya mismo a ver este video. Y te invito a que me escribas, me pongas todos los comentarios que quieras. Los comentarios, te suscribas. Y acá abajo mismo, me digas, por favor, ¿qué otra pregunta te va a ayudar? Vamos ya mismo a ver.